El video de hoy es para personas que tienen dudas acerca de qué pueden hacer y qué no pueden hacer si tienen o tuvieron una hernia discal. Primero, la hernia discal no siempre está en el mismo estadio. Puede ser una hernia discal aguda, muy dolorosa, muy incapacitante. Hoy, y esa misma hernia discal, cuando pasen dos o tres semanas, ya dejo de doler. Es por eso que es imposible dar una respuesta que sea la respuesta correcta y que funcione para todo el mundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estadio de la hernia discal. Segundo, hernia discal puede ser cervical, dorsal o lumbar. Dependiendo de eso, la persona va a poder hacer ciertas cosas y va a ser recomendable que mejor no haga otras cosas. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se produce una hernia discal? Porque yo creo que entendiendo esto, puede uno solo saber qué actividades puede y qué actividades no puede hacer. Esto es un modelo de la columna lumbar y lo pueden ver por el tamaño de sus vértebras. Esto es un modelo de la columna cervical. Este es la lumbar en más grande. La manera como un disco logra salirse de su puesto es porque el anillo que lo mantiene en el centro de la columna se rompió. ¿Cómo se rompe un anillo fibroso por mucho movimiento en sentido anterior? ¿Qué quiere decir eso? La persona que pasa mucho tiempo mirando hacia abajo o la pantalla del computador o el celular o la costura o el plano de arquitectura. Lo que sea que esté trabajando, que sea adelante y abajo, la persona va a bajar la mirada y bajar la mirada no es malo por unos minutos, pero bajar la mirada ocho o nueve horas al día y mantener esta posición, claro que sí, sí o sí va a aumentar la presión en la parte de adelante y va a disminuir la presión en la parte de atrás. Como estamos hablando del cuello, vamos a mirarlo en esta. Yo aumento la presión en la parte anterior del cuello y la disminuyo en la parte posterior. Eso hace que el disco que está en toda la mitad encuentre la oportunidad de por estos espacios salirse hacia atrás. Y cuando ese núcleo se sale hacia atrás, lo primero que se encuentra es una raíz nerviosa. Por eso es que uno siente un dolor irradiado al brazo cuando tiene una hernia discal en el cuello. No siempre es al brazo, puede ser al hombro y puede ser al brazo. ¿Qué debe evitar una persona con una hernia discal en el cuello? Bajar la cabeza. ¿Puede chatear? Sí, pero cambia la posición del celular y ya el celular no va a estar acá abajo, sino que vamos a llevar los brazos a la posición correcta para que el celular esté a la altura de mis ojos. Otra manera de hacerlo, sentarme en un escritorio con mi espalda derecha y poner los codos sobre el escritorio y el celular en la mano. Me va a quedar perfecto porque me va a quedar a la altura de los ojos. Y la que a mí más me gusta, sobre todo para manejar el WhatsApp, es usar la aplicación que existe para el computador. Porque uno puede contestar muy bien el WhatsApp desde el computador sin tener que hacer sufrir el cuello. En el caso de hernias discales lumbares, ¿cómo se producen? Agachándome con una redondeada de la espalda, que no es lo recomendable. Recuerden siempre que cuando uno se va a agachar, la bisagra más importante de nuestro cuerpo es la cadera y que debemos flexionar la cadera y agacharnos con la columna derecha. Como eso no fue lo que hicimos durante la vida y ya tenemos la lesión, ya tenemos un discuerneado, si podemos evitar que duela y evitar que progrese, sacando de nuestro repertorio de movimientos esto, esto. Todo lo que sea redondear la espalda y que cuando yo me inclino hacia adelante, lo primero que avance, sean mis hombros, me va a hacer daño. ¿Cómo hago para saber que yo me estoy agachando bien y que yo no me estoy haciendo daño en la espalda? Estando segura que cuando yo me agacho, los hombros quedan atrás y lo que avanza es mi esternón, mi pecho. Me agacho así. Así garantizo que no le doy la oportunidad a la espalda de hacer una figura convexa hacia atrás, que es lo que abre los espacios y le da la oportunidad a los discos de salirse de su puesto. Quiero mostrarles cuál es el mecanismo, porque uno viendo logra entender y solos van a poder sacar las conclusiones. El día que van a sacar una maleta en el aeropuerto, que hay una banda que da la vuelta y ponen las maletas, uno puede tomar la decisión cuál es la manera como yo me puedo agachar para no hacerme daño en la espalda. El día que van a levantar las bolsas de un supermercado, el día que tienen que mover una matera, un colchón, una cama, cualquier cosa, siempre recuerden que la columna la tienen que llevar alineada y que la fuerza, lo ideal es que la hagan con las piernas, no con la columna. Cuando una persona está sentada a la derecha, está más o menos así. Y cuando se inclina hacia adelante, redondeando la espalda, que es lo que yo les decía, va a hacer esto, esto. Si ven cómo, esto que es el disco intervertebral, cuando la persona se da este permiso redondeando la espalda, en vez de agacharse así, que sería flexionando la cadera, cuando yo hago esto, aumenta la presión en la parte de adelante del disco. Y eso no es lo que queremos, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que al aumentar la presión en la parte delantera del disco, él tiene que moverse para algún lado. ¿Para dónde se mueve? Para atrás, para allá. Ahora, estos son los huesitos que yo me toco en la espalda. Y va a ser lo siguiente. Si ven cómo, cuando yo redondeo mi espalda, el contenido del disco se va para atrás. Cuando el disco se va para atrás, creo que por este lado se sale mejor. Miren por este lado. Cuando yo aprieto adelante, observen. ¿Qué es lo primero que el disco comprime cuando sale de su puesto? Véanlo con sus propios ojos. Ustedes se pueden soñar lo que puede doler una raíz nerviosa, que está encargada de llevar todos los mensajes de dolor. Cuando ustedes le hagan esto, ella inmediatamente va a irradiar dolor al lugar para donde iba este nervio. De cada nivel de la columna vertebral salen dos nervios, uno derecho y uno izquierdo. Y este nervio tiene un destino. Este nervio tiene un destino. Este lo mismo. Es por eso que la sintomatología de la persona muchas veces le dice al médico cuál es el nivel que tiene comprimido. Si le duele acá, en la parte de adelante del muslo, lo más probable es que tenga una compresión en L4. ¿Qué es L4? Las vértebras están numeradas. Las lumbares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El disco L1, L2 es este. Disco L2, L3 es este. L3, L4 es este. Si lo van a nombrar solo, lo nombrarían como L3. L4, L5, que es el que estoy buscando, sería este. Y L5, S1, el más vulnerable, es este. ¿Por qué el L5, S1 es el que más se le lesiona a la gente? Porque es el disco que absorbe la mayor movilidad de la columna lumbar. Porque es el disco que absorbe mucho del porcentaje de movimiento cuando yo hago esto. ¿Ustedes han visto a los jóvenes hoy en día? Uno los ve a todos sentados así. Estos son todos los discos de la columna de ese pobre muchacho. ¿Cómo? Así. Así. Antes, cuando yo me gradué de la universidad, hablaban de hernias discales en personas por ahí de 40 años para arriba. Hoy estamos viendo niños de 13 años, de 12 años, con hernias discales grandes. Por eso es que me parece tan importante difundir qué es una hernia discal y cómo se produce, para que todos los que vean este video le hagan la persecución a cada uno de sus hijos en la casa y lo obliguen a ver este video y a que entienda que sentarse mal va a tener un costo grandísimo en su vida de dolor, de incapacidad y de pérdida de su calidad de vida. Entonces, volvamos a qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Yo tuve un episodio de una hernia discal lumbar. Esto. Cuando la hernia discal lumbar esté en este estado de inflamación, tocando la raíz, si ustedes me preguntan, ¿será que yo puedo trotar, correr? De pronto no. No es el momento. Si esto fue una hernia discal de hace años, que hace mucho tiempo no me duele, que ya se reabsorbió, que ya se deshidrató y que ya esto está pequeñito y no alcanza a tocar la raíz, lo más probable es que sí. ¿Cuál es el secreto? Se los voy a dar. Que una persona que tuvo una hernia discal, cuando fue a su fisioterapia, aprendió las nuevas maneras de doblar su cuerpo, de agacharse, de sentarse. Y en el momento en que deja de hacer todas esas cosas, la hernia discal no les voy a decir que se cura, les voy a decir que se devuelve y se acomoda en su puesto. Y una vez que se acomoda en su puesto, el disco tiene un potencial de cicatrización y deja de estar afuera comprimiendo y haciendo doler otras cosas. El que tiene una hernia discal, tiene una hernia discal para siempre. Yo no quiero que piensen y le digo eso a los pacientes míos. Es que yo ya tuve una hernia discal, pero yo ya me curé. Porque tiene una hernia discal que no está sintomática, pero que el disco que usted rompió ya lo rompió. Y ese disco va a estar muy vulnerable. El anillo, si uno ya lo rompió y cicatrizó, no es lo mismo que un anillo que esté nuevo, joven, fresco, hidratado. No es lo mismo. Entonces, una persona que ya tuvo un episodio de hernia discal, mi consejo de corazón es, modifique los hábitos que lo llevaron a hacer esa hernia, primero. Segundo, trata de hacer las actividades que le gustan lo más posible, pero que cada movimiento que haga esté seguro que no le está moviendo el nivel de la hernia. Estabilizar el nivel de la hernia. Para dejar seguridad de que no haya este movimiento. Ese movimiento va a producir artrosis, deshidratación del disco. Le abre la oportunidad al núcleo del disco de que se salga y haga una hernia. Por eso les digo yo, la columna vertebral es un órgano divino que tiene una movilidad en cada nivel. Y que eso lo tenemos que estimular y aprender a hacer. Lo que tenemos que evitar es promover hacer movimientos con la columna en una mala alineación, porque seguramente eso de manera repetitiva va a terminar produciendo una lesión. Una persona que tuvo una hernia en el cuello puede tejer, puede chatear, sí, pero con el tejido a la altura de los ojos. Puede chatear, sí, pero con el celular a la altura de los ojos. Una buena señal, cuando no tengan mucha claridad si yo podré o no podré hacer esto, el cuerpo les dice, si ustedes, por ejemplo, cosen, pintan y están pintando y empiezan a sentir incomodidad en el cuello, paren y revisen la posición, porque es probable que estén haciendo algo que esté promoviendo una nueva lesión. Oigan a su cuerpo y el cuerpo les va a avisar qué movimiento no le gustó. Y acá vemos hernias discales todos los días de la vida. Muchas personas que ya se habían curado con un mal movimiento vuelven y recaen. Entonces la hernia discal es una patología manejable y que se tiene que convertir más bien en una oportunidad para tener una buena higiene de los movimientos y para que no solamente sano la hernia que tuve, sino que como mejoro mis movimientos, prevengo hernias en todos los niveles de la columna vertebral. ¿Qué ejercicio pueden y qué ejercicio no pueden hacer? Quienes están en un mal condicionamiento físico, pero también saben que tuvieron una protrusión o una hernia discal. Yo les recomiendo y se los voy a dejar aquí la suscripción. ¿Por qué? Porque tiene todas las sesiones pregrabadas. Las pueden hacer a la hora que ustedes quieran y puedan desde la comodidad de sus casas. Tiene acceso ilimitado y para todas las personas que están en otros países, con lo que pagan una sesión en otro país, con lo que pagan media sesión en otro país, pagan un mes de sesiones en la suscripción nuestra, teniendo acceso a todas las sesiones en vivo todas las semanas y teniendo la posibilidad de hacer sus preguntas y de resolver todas sus dudas. Suscríbanse al canal, porque suscritos al canal van a recibir todos los videos que hacemos todos los días de la vida, que son fruto de una profunda investigación y de mucho estudio. Recuerden dar clic en la campanita para que les avise cada vez que entremos en una sesión en vivo y puedan entrar a hacer preguntas. Y todos aquellos que quieran dar un aporte y apoyar este proyecto para poder estar seguros que duramos muchos más años haciendo este trabajo, pueden entrar a cualquier video del canal. Buscan un corazón que dice gracias y nos dejan una donación, lo que el corazón de cada uno de ustedes les mande. Así sea lo que a ustedes les cuesta tomarse un café. Nos vemos en el siguiente video.